41 minutos 45 segundos, cero cruceiro, cero racing, aquí en Belo Horizonte en el estadio Mineirao frente a más de 100.000 personas, la cadena continental del fútbol, radio continental esta noche con canal 13 de Buenos Aires hacia toda la República Argentina hay tiro libre para la academia, tendrá que hacerse por parte de Fabri a los 42 minutos 42 segundos deja el tiro libre para Costa Costa le pega a media altura buscando bien a Walter Fernández, Walter Fernández la coloca para Catalana hay un rebote de 9.000 insiste a Catalán, se le llevó a Catalana y está tiro, ¡GOL! 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 Racing, Catalán, Omar Catalán se llevó la pelota desde la media luna enfrentó al arquero y la colocó con una gran serenidad esa fue a pelear la pelota Walter Fernández con Catalán a la puerta del área al final se la llevó Catalán, entró al área, enfrentó al arquero, miró el rincón y dijo allí mismo y allí la puso, por abajo, a la izquierda de Wellington está terminándose el primer tiempo, qué bueno si Racing mantiene este resultado para irse al descanso, a los 15 minutos ganando por 1 a 0 con este gol señalado por Omar Catalán a los 43 y medio Racing 1 Cruza y grosero me superco paz Racing ¡Gol! 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 Gracias.